Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy vamos a estar haciendo este dinosaurio. Está muy lindo y muy tierno y aparte está muy fácil. Así que vamos a empezar. Y amigos, vamos a empezar con este tutorial. Voy a estar usando este estambre que es peludito. Es de la marca Puffy y el color se me hace muy bonito, muy llamativo. Voy a estar usando este y un gancho de 6 milímetros, que es el que le queda muy bien. Pueden usar uno de 5, aunque yo siento que queda mejor este. Pero eso es cuestión de cómo se acomoden y cómo tejan. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo la colita y vamos a hacer un anillo mágico. No lo vamos a apretar demasiado para poder jalarlo bien. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 2 3 4 Y vamos a jalar El anillo mágico, a ajustarlo. Nos vamos a ir al primer punto que hicimos, que es este que está aquí. Y vamos a hacer en la vuelta 2, que es la que vamos a iniciar. Vamos a hacer Un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer Un aumento. Esto lo vamos a repetir dos veces, esta es una. Y nos vamos a quedar con 6 puntos al final de esta vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer Punto bajo. Otro punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en el siguiente punto. Igual lo vamos a repetir por dos veces y nos vamos a quedar con 8 puntos. Vuelta 4 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 2 3 4 En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1 2 Y 3 Vamos con la vuelta 5 Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1 Voy a poner el marcador. 2 2 3 4 Un aumento Y otros 4 puntos bajos. 1 2 3 Y 4 Vamos a terminar con un punto deslizado. Y vamos a dejar la hebra larguita para poder coser. Y esta la vamos a apartar. Y la vamos a usar después. Ahora vamos a hacer las patitas. Vamos a hacer igual anillo mágico. No vamos a apretar tanto. Para que no nos cueste trabajo jalar. Vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1 2 3 4 Y 5 Y ahora sí vamos a jalar. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer los 5 aumentos. Y nos vamos a quedar con 10 puntos. De la vuelta número 3 a la 5 vamos a hacer los mismos 10 puntos. En total son 3 vueltas de 10 puntos. Y ya que acabamos hasta la vuelta 5 nos va a quedar así. Y vamos a cerrar en el siguiente punto con punto deslizado. Y ya. Terminamos una de las patitas. Y de estas vamos a hacer 4 iguales. Para el cuerpo vamos a empezar igual con anillo mágico. Y vamos a hacer 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1 2 3 4 5 6 7 y 8 Y jalamos bien, bien, bien. Para la segunda vuelta vamos a hacer los 8 puntos que tenemos los vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a quedarnos con 16 puntos. Un aumento en cada punto. Y ahorita regresamos. Para esta vuelta 3 vamos a poner atención porque ya vamos a unir las patitas. Entonces tenemos aquí nuestros 16 puntos y esta es nuestra base. Vamos a agarrar una de las patitas. Vamos a meterlo de esta forma. Tenemos aquí así. Y vamos a meterlo, el punto primero lo vamos a meter a la pata. Y luego a la base. Y aquí vamos a hacer nuestro primer punto. Y va a hacer bajo. A ver. Voy a poner este para asegurarme que... Para no... Pues marcarlo que ese fue nuestro primer punto, ¿ok? Nos vamos a ir al siguiente punto de la pata. Que es este de aquí. Al siguiente punto de la base. Y vamos a hacer lo mismo. Y es 2. Y esta patita ya quedó marcada aquí. Digo, bueno, puesta más que nada. 2. Vamos a hacer 3 puntos bajos en solamente la base. 1. 2. 2. 3. Vamos a agarrar la otra patita. Y vamos a hacer lo mismo. Me la voy a meter aquí. Vamos a agarrar el siguiente punto de la base. Y vamos a hacer lo mismo. 1. Y el siguiente de la patita y el siguiente de la base. Y... 2. Ya tenemos unidos otra patita. Vamos a hacer ya ahora nada más un punto bajo en la base. En el siguiente punto. Vamos a agarrar la otra patita y vamos a unirla también. En el siguiente punto. En el siguiente punto. Siguiente punto de la patita. Siguiente punto de la base. Vamos a agarrar la otra patita. Vamos a hacer solamente en la base 3 puntos. 1. 2. 3. 3. Y vamos a agarrar la última patita. Agarrarla de donde podamos. De donde queramos. Agarramos un punto de la base. Siguiente punto. De la pata. Siguiente de la base. Hacemos 1. Siguiente. Y siguiente. Y hacemos 2. Nos va a sobrar un punto y lo vamos a hacer. En la base. Punto bajo. Bajo en la base. Y así nos van a quedar unidas nuestras patitas. En total de todo contando estos puntos y esto y esto y esto nos van a quedar 40 puntos. Para la vuelta número 2 que ya vamos a iniciar aquí. Por eso es importante marcar para saber cuál es nuestro punto. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Nuestro punto 8 debe ser el último de la pata. Para el 9, que ya debe ser el cuerpo, vamos a hacer 3 aumentos. Bueno, cada uno en su punto. Cada aumento en un punto. Un aumento. A ver, me voy al otro punto. Dos aumentos. Me voy al otro punto. Tres aumentos. Ahí están los aumentos. Nos vamos a ir otra vez al lado de las patas. Que es este en la unión. Y vamos a hacer 17 puntos. Ya tengo los 17 puntos. Después de hacer los 3 aumentos, que nos quedaron 6 puntos, vamos a hacer 8 aquí. Un punto de en medio. Y 8 acá. Nos van a dar en total 17 puntos. Vamos a encontrar, a veces es un poco engañoso porque no se ve bien el punto. Pero vamos a encontrar los 3 puntos de en medio, de este lado. Este es el punto unido. 1, 2, 3. Entonces es este de aquí. Y vamos a hacer 3 aumentos. 1, el aumento, punto, aumento, punto, aumento. 3 aumentos. Que en total nos dan 6 puntos. Vamos a buscar detenidamente dónde es el siguiente punto. No la unión. Mire, esta es la unión. Nos vamos a ir al siguiente, que no es la unión, que es este. Y vamos a hacer 8 puntos de la pata y 1 de aquí. En total 9. Y así nos quedan al final 46 puntos en total de todo. Con las uniones y todo. Para la vuelta 5 y 6 vamos a hacer los mismos 46 puntos. Van a ser 2 vueltas en total. Ahora vamos con la vuelta 7. Ya acabamos las 2 vueltas de 46 puntos. Y vamos a hacer 21 puntos bajos. Y una disminución. Esto lo vamos a repetir 2 veces. Y al final nos vamos a quedar con 44 puntos al final de la vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. Y vamos a hacer 10 puntos bajos al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 disminuciones. Solamente agarrando, agarramos la hebra delantera. 1, 2, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otra disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Vamos a hacer otra vez 2 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Y por último una disminución. Y al final nos vamos a quedar con 38 puntos. Y aquí voy a ir rellenando las patitas porque ya vamos a ir cerrando un poco más. Entonces, antes de que se cierre, de cerrar más, voy a rellenar las patitas. Vamos a ir con la vuelta, me voy a meter a la 9, con la 10, no, con la vuelta 9. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1, 2, y vamos a hacer punto bajo y disminución por 3 veces. Una vez, punto bajo, disminución dos veces, punto bajo y disminución en el otro punto. 3 veces, 2 puntos bajos, 1, 2, y una disminución. Este patrón de 2 puntos bajos y disminución lo vamos a hacer 2 veces. Llevo 1, 1, 2, y disminución son 2 veces. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y una disminución. Punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos ya para terminar. 1, 2, 3, 4, y 5. Y al final de esta vuelta nos quedamos con 30 puntos. Vamos a hacer la vuelta 10 y vamos a hacer punto bajo. Al principio vamos a poner el marcador y en total vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, y 2, y una disminución. Este de 2 puntos bajos y disminución lo vamos a hacer por 6 veces. Y al final nos van a quedar 2 puntos. 1, 1, 2, 1, y 2, y los vamos a hacer. Ahora vamos a rellenar un poquito más y vamos a hacer en la vuelta 11, 2 puntos bajos, 1, 2, y una disminución. En la vuelta anterior, en la 10, nos quedamos con 24 puntos. En esta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y disminución 6 veces hasta acabar toda la vuelta y nos vamos a quedar con 18 puntos. Y amigos, vamos con la vuelta 12 y aquí hay que prestar atención. Vamos a hacer 6 puntos bajos, ya llevo 1, puse el clip, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora vamos a contar, a partir de donde pusimos el marcador que fue nuestro primer punto, vamos a contar 4 puntos hacia el otro lado. 1, 2, 3, y 4. Este de aquí. Vamos a unirlo con este. Vamos a pasar y vamos a unirlo así. Ahí tenemos la unión y nos quedan, este va a contar, la unión va a contar como un punto. Y nos van a quedar 4, 3 puntos más. Entonces, 1, 2, y 3. Y nos quedan 10 puntos que son estos que se ven. Estos ahorita ya no le vamos a hacer caso, al final lo vamos a coser, pero ahorita ya no le vamos a hacer caso. Y en esta vuelta, que es la 12, nos van a quedar los 10 puntos que son estos. Vamos a hacer de inicio 2 aumentos. 1, bueno, 1 punto, 1 aumento, y otro aumento. 2 aumentos. Nos quedan 8 puntos y los vamos a hacer, así, 8 puntos bajos. En la vuelta 14, 15, y 16, vamos a hacer los mismos 12 puntos, 3 vueltas en total, y ahorita regresamos. Y miren, así nos va quedando. Vamos a iniciar la vuelta 17, y vamos a empezar con 2 puntos bajos. 1, 2, y vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. Y vamos a terminar con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y en esta vuelta, que es la 17, nos quedamos con 15 puntos en total. Y vamos a también ir rellenando este, el cuello, poco a poco. En esta vuelta, vamos a hacer punto bajo, y un aumento. Y este punto bajo y aumento lo vamos a repetir por 5 veces. Llevamos 1, punto bajo, y aumento 2. Punto bajo, punto bajo, y aumento 3, punto bajo, y aumento 4, punto bajo, y aumento 5. Y nos vamos a quedar con 5 puntos, y los vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Y al final de la vuelta tenemos 20 puntos. Vamos con la vuelta 19, y todo depende de donde nos quede este punto, el rosita. Si les queda aquí, le vamos a acomodar, pero a mí como me quedo muy aquí, de este lado, muy cargado, hacia mi izquierda, si lo veo así, mi izquierda, pues entonces vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y nos vamos a quedar con 10 puntos, que los vamos a hacer bajos. Vamos a hacer la vuelta 22, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Y esto lo vamos a hacer por 6 veces, hasta terminar la vuelta, nos van a hacer 6 veces, y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ya rellené, rellené un poquito más, miren, para que, pues ya, porque vamos a ir cerrando. Entonces, ya hay que ir rellenando, no hasta el tope, para que no nos estorbe el relleno, pero sí hay que ir rellenando un poquito más. Voy a hacer, en la vuelta 23, va a ser un punto bajo y una disminución. Esto lo voy a repetir 6 veces, y nos van a quedar al final un total de 12 puntos. Vuelta 24, y vamos a hacer 6 disminuciones en toda la vuelta, nada más 6 disminuciones. 1, y al final de estas 6 disminuciones, nos vamos a quedar con 6 puntos. Ya que terminamos esta vuelta, ya fue la última, vamos a dejar la hebra larga, más o menos así, y vamos a cerrar ya aquí. Pasamos la aguja por los 6 puntos, para cerrar. 1, 2, y vamos a ir bajando la aguja hasta llegar a esta parte, a la que tenemos abierta aquí. Hay que acomodar aquí, así. Volvemos a meter la aguja y vamos a sacarla en este punto de aquí. Primero vamos a ver que ya esté bien relleno. Vamos a cerrar aquí, en forma zigzag. Meto de un lado. Voy a ponerle los ojitos. Y recuerden que ya habíamos hecho la colita al principio, fue lo primero que hicimos. Vamos a cosérsela de este lado, aquí así. Le pongo los ojitos y ahorita se los enseño. Y miren, ya lo tenemos, ya le puse los ojitos de seguridad. Estos son del número 12, de 12 milímetros. Y así quedó, también ya le cosí la colita. Y más o menos este dinosaurio mide 20 centímetros. Pueden hacer de los colores que quieran y va a quedar igual súper bonito. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse.